Soy Sebastián, soy Ifer y soy el representante internacional de Fendi Perfumes. ¿Sos español o italiano? Soy francés. ¿Cómo tal y vos? Gracias, muy bien. ¿Y vosotros? Muy bien, sí. ¿Pero por qué Fendi, una marca tan italiana? ¿Dónde vivís? ¿En Francia también? En París. O sea, ¿los olores son franceses? Por más que Fendi sea italiano. Exacto, los olores están creados por la nariz de LVMH para Fendi, que se llama François de Magy. ¿Y vive realmente en Grasse y todo eso? Él vive entre Grasse y París. O sea, que es realidad, no es leyenda. No, 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 no es una fábula o cualquier cosa. ¿Por qué? ¿Describir? O sea, ¿no es fuerte que el fan de Fendi tenga cuero, olor a cuero o es lógico? Es lógico, porque digamos que una de las bases más importantes del fato a mano de la marca Fendi es el cuero y la piel, por supuesto. Hay algo que las hermanas crearon hace tantos años y que de golpe Kanye West o la vanguardia más importante de Tokio o una vez Ditto aparezca en las fiestas de Fendi. ¿Por qué? ¿Qué es lo que los atrae para vos? Pues mira, el tema es que crearon en Fendi un evento que es internacionalmente conocido que se llama los Fendi O, que son conciertos privados, digamos, que suelen tener lugar durante las Fashion Weeks, principalmente en París, en Milán. Y hemos tenido mucha, mucha gente espectaculares como Kanye West en Tokio, hemos tenido a Mi Winehouse, que va a descanse en París, etcétera, etcétera. ¿Y Kanye ese? ¿El qué? Para Kanye encima se tatuó, no se tatuó, se cortó el pelo con el logo. Sí, ¿has visto? Con el logo doble F. ¿Cuándo fue eso? Para decirte cuál es, fue en Tokio. ¿Pero hace cuánto? Pues ahora harán unos cinco años, no, menos que esto, cuatro años más o menos. ¿Y quién fue el genio que eligió a Beth Ditto para que cante? Pues, si te digo la verdad, es Silvia Fendi. Le gusta invitar a gente a quien le gusta a ella, ¿sabes? ¿Pero Silvia cuántos años tiene? No te lo puedo decir. ¿Arriba de...? No, no te digo nada de eso. Bueno, es joven, porque realmente elegir a Beth Ditto, elegir a la gorda para que cante en un evento Fendi es genial. ¿El qué? Que haber invitado a la gorda Beth, con el máximo respeto... Sí, sí, no, es fantástico. Es fantástico. La gorda es lo más, bueno. Han invitado a mucha gente muy fantástica, como por ejemplo a Vettito, como dices bien, a Pixilot, a Duran Duran últimamente, que fue genial, fue un concierto fantástico. Me quedo con Vettito. Y luego también tuvimos uno en Milán hace poco con un DJ muy conocido que se llama Martin Solveig. Y una pregunta, ¿por qué hablas tan bien español? Porque estuve viviendo muchos años en España, diez años exactamente. Bueno, muchas gracias, lo único que te pido es que repitas tu nombre y digas soy fan de Fendi. Soy Sebastián Seifer y soy fan de Fendi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!